Deleita tus ojos con esto. Estamos de regreso. Allá voy. ¿Ver qué hace de esto un crimen mayor? Una excelente pregunta. ¿Acaso se trata de un mal chiste? Malo seguro y no es chiste. ¿Por qué dice eso? Así lo habría hecho yo. Estoy resolviendo un crimen, ese es mi trabajo. Wow. ¿Qué tal pasar una semana entera con él? Patrick Jane, he oído cosas buenas de usted. Se especializa en resolver crímenes. Wiley me dijo que es psíquico. Jane es bueno leyendo personas, entre otras cosas. Y en irritar a sus colegas. ¿Ha visto a su madre desnuda? ¿Qué? Hijo de... ¡Pero! Imposible negarse. Es un placer. Especial San Patrick Jane por TNT Series. Cuando fallan los métodos convencionales de investigación, necesitas un investigador no convencional. Déjame enseñarte. Usted finge que le gusta esquiar, ¿verdad? ¿Es usted... un psíquico? No. Solo pongo atención. The Mentalist. En TNT Series. En el sistema de justicia, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. Ellos me violaron. Te prometo que jamás volverán a acercarse a ti. Los detectives que investigan estos delitos... Soy el detective Stabler, mi compañera, la detective Benzer. Nadie está a salvo. Conforman la unidad de víctimas especiales. Es muy peligroso. Yo puedo protegerla. No puedo ver a una persona en el pico. Parece que está de rodillas en la nieve. Llega a TNT Series. La historia que te congelará la sangre. Los Krampus se aparecen en grupos. Castigan a los niños malos y traviesos. La testigo ya despertó. Pagan PIC por TNT Series. El Ciencias del 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 Gracias.